Con Dios al amanecer, estamos ya a jueves 4 de julio, estamos llamados a orar de una manera muy especial en el día de hoy, pidiendo al dueño de la Mies que envíe operarios a su Mies, porque la Mies es mucha y los operarios son pocos. Es decir, la obra evangelizadora es muy grande y los evangelizadores somos muy pocos. Necesitamos pedirle al Señor que siga suscitando muchas y santas vocaciones al servicio de la evangelización en nuestra iglesia hoy, como sacerdotes, como religiosas, religiosos, como laicos, misioneros, familias misioneras y todo un pueblo misionero. A propósito, mañana está iniciándose en Colombia el congreso, el décimo tercer congreso misionero aquí en Colombia, en conmemoración del centenario del primer congreso misionero que se haya celebrado en el mundo entero, que se celebró en agosto del año 1924. Estamos celebrando este congreso misionero con la presencia de más de 1.200 personas de diferentes partes de Colombia y también la presencia del cardenal prefecto para las misiones, que viene Monseñor Luis Antonio Tagle, quien va a estar presente en esta celebración de este congreso, al igual también que va a visitarnos aquí en Iniria el próximo 8 de julio. Escuchemos con atención el evangelio que nos trae la liturgia y la palabra para este día. En esto le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. Él se levantó y se marchó a su casa. Al ver esto las muchedumbres se atemorizaron y glorificaron a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Calabra de Dios Acabamos de escuchar el Evangelio, el día tomado del Evangelio según San Mateo. Nos habla aquí un precioso texto y es el de que llevan a Jesús, una persona paralítica. Y a la persona Jesús le dice, lo primero que le dice es que sus pecados le quedan perdonados. Y de una vez los líderes religiosos que estaban allí cerca de él, dice, ¿Quién es este que perdona pecados? Solo Dios tiene el poder para perdonar pecados. No reconocían en Jesús que era Dios en persona, Dios hecho hombre, en la persona amada de nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo que el Señor nos quiere enseñar aquí es que la primacía que tiene la sanación, la sanación que viene del Señor, tiene la primacía, la dimensión espiritual de cada ser humano. Bien sabemos, todos los seres humanos somos, la antropología cristiana nos enseña que nosotros tenemos tres dimensiones fundamentales, así como Dios también es trino, también trinitario en nuestra condición humana. Es decir, estamos compuestos por mente, por cuerpo y por espíritu. Mente, cuerpo y espíritu. Son las tres dimensiones de nuestra vida. Los seres humanos nos preocupamos muchísimo por la salud mental y por la salud física, pero poco nos preocupamos por la salud espiritual. Y el Señor nos enseña hoy en el Evangelio que la salud espiritual viene primero, precede a la salud de física y a la salud mental. La salud del espíritu es la que se convierte en la columna vertebral, el eje vertebral o el eje transversal de nuestra vida, de cada ser humano y de todos los seres humanos. Y por eso lo primero que hace es sanarlo espiritualmente, lo sana espiritualmente perdonando los pecados, perdonando los pecados con otros. Cuando nuestros pecados son perdonados, nuestra vida espiritual se purifica, se santifica, se pone en comunión, en reconciliación con Dios. Se reconcilia con Dios, se reconcilia con la humanidad entera y con la creación entera. Esa sanación interior, esa sanación del alma, esa sanación del espíritu. Y cuando se da esta sanación, entonces recuperamos esa capacidad para obedecer a Dios. Por eso es que cuando el ser humano se preocupa por la mente y por el cuerpo, es porque sabe que si está bien de la mente y está bien de su cuerpo, la mente y el cuerpo van a hacer su capricho, su voluntad, porque no está bien del espíritu. Se preocupa que retorne prontamente la salud mental y corporal para poder seguir haciendo sus caprichos. El Señor nos da la sanación espiritual para que nosotros hagamos no nuestros caprichos, no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, porque es la que nos beneficia, es lo que nos sana todo. Si estamos sanos espiritualmente, vamos a poder también ser sanos físicamente, mentalmente. Por eso el Señor le dice, que es más poderoso decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle toma tu camilla y anda. Para decirle que el que está aquí tiene poder para hacer, perdonar pecados y también para sanar físicamente, le dijo al paralítico, levántate, tome tu camilla y anda. Y dice que inmediatamente se levantó, tomó la camilla y empezó a caminar. Esa es la manera como el Señor nos da la sanación integral. Él nos da la sanación integral empezando primeramente con la sanación del espíritu, con la sanación del corazón, con la sanación del alma. Le damosle al Señor esa gracia hoy y siempre, que estemos siempre preocupados por tener el alma completamente sana, curada, reconciliada, perdonada por el Señor hoy y todos los días de nuestras vidas. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, que los acompañe hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.